Digo que durante estos tres años, hoy podemos decir que Galicia es más social que nunca. Hoy hay más políticas sociales en Galicia que nunca. Hoy hay más personas atendidas en las residencias de los mayores, más plazas en los centros de día, más plazas en las guarderías infantiles, más personas atendidas en el ámbito de la discapacidad, más ayudas a hombres y mujeres que están pasando un momento delicado en sus patrimonios y en sus vidas. Hoy hay más dependientes atendidos que nunca en la historia de Galicia y hoy hay, queridos amigos, la Galicia más social, más solidaria de los 30 años de autonomía. Y eso se lo debemos, en primer lugar, a los gallegos, que lo han financiado, y en segundo lugar, al mejor consellero de política social que hemos tenido en el gobierno. Por lo tanto, hoy nos podemos presentar aquí con un balance. Esos cuatro años difíciles en los que José Manuel fue alcalde los ha completado con tres años en el gobierno de Galicia. Sin duda, el José Manuel del año 11, que ganó con mayoría absoluta las elecciones, y el José Manuel del año 15, que volvió a ganar las elecciones, hoy, a finales del 18, es mucho más, José Manuel. Es mucho más político, es mucho más gestor, tiene experiencia contrastada. Es diputado en el Parlamento gallego, ha sido miembro del gobierno de la Junta y ha renunciado a todo por ser alcalde de Ferrol. Eso no lo puede decir ningún candidato en la ciudad de Ferrol. Durante estos años, no ha habido un gobierno municipal en Ferrol, no lo ha habido. Ha sido más alcalde y ha ejercido más como alcalde José Manuel Rey desde el gobierno de la Junta que el alcalde de Ferrol desde el Palacio Municipal. Es verdad, y lo decimos sin acritud y sin que a nadie le parezca mal. Si le decís a todos esos que piensen en Ferrol, sin ninguna duda, José Manuel será el alcalde de Ferrol. Nada más y muchas gracias. Para que gane Ferrol, muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.